¡Aquí no hay nadie! ¿Sabes algo de abrir cerraduras? Leí un libro sobre el tema. Es una cerradura Taylor, número de serie 93103. La encontraré en los archivos de fábrica y conseguiré una llave maestra. Solo necesito una línea telefónica para colarme en sus ordenadores. Reserva tus energías. ¿Cómo lo sabías? McKay me dijo que Milford bebía y los bebedores suelen esconder una llave. ¿Qué está haciendo ahí? Hola, hermana. Somos de la iglesia del séptimo sol y hemos venido para difundir la palabra del Swami a los que... Sigue a mi lado. Por lo que veo, el señor Milford ya no vive aquí. Y se ha ido precipitadamente. ¡Mira! Es el periódico de esta mañana. Director de museo detenido por robo de hojas. Fácil deducción. Milford robó el diamante y después de leer esto decidió escapar. Tal vez. Echemos un vistazo a ver qué averiguamos. ¿Encuentras algo? Solo que le gustan los arenques. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que lo relacione con el robo. Policía, ¿hay alguien ahí? ¡Abran la puerta! Silencio. ¿Hay alguien ahí? ¡Abran la puerta! ¡Vámonos! Creo que me han visto. ¡Larguémonos deprisa! Sígueme. Nos persigue la policía y tú te detienes a rebuscar en la basura. ¡Es una bolsa azul! ¡Debe de ser de Milford! ¡Vamos! ¡Allí está! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Corre! ¿Ahora qué? ¡Venga! ¡Venga! No puedo. Lo siento. Vete. A mí no me pasará nada. ¿Cómo que no puedes? ¡Vamos! ¡Dale prisa! ¡Lo siento! ¡Por aquí, chicos! ¡Más vale que merezca la pena! Solo es basura. ¡Basura! No puedo creer que casi me arrestaran por esta porquería. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Hambre? Ah, vamos. No importa que no quisieras meterte en un túnel oscuro. El caso es que escapamos. De hecho, creo que escondernos en un contenedor lleno de basura fue mucho mejor idea. En el fondo me tomas por un mocoso de cinco años que no sirve para nada. ¿Crees que me da miedo la oscuridad? Oye, a mucha gente le asusta la oscuridad. A mí no me da miedo la oscuridad. ¿Qué te pasa entonces? Que en la oscuridad pierdo el equilibrio, ¿vale? Es una secuela del accidente. ¿Es solo eso? ¿Y a qué viene tanta importancia? ¿No entres en sitios oscuros? Muy gracioso. Venga. No te tomes eso tan en serio. Si es que fui un estúpido. ¿Sabes cómo ocurrió? Por hacerme el chulo trepando a un árbol e impresionar a mis amigos. ¿Y lo lograste? Sí. Llegué más arriba que nadie. Pero fui el más rápido en bajar. Dos años sin moverme en una cama. Eso sí que los impresionó. Y ahora tengo que dormir con una luz encendida como un mene. Oye, uno comete errores en la vida. Mi primera mujer, por ejemplo, o fue la segunda, no sé. Es igual, la cosa es que hay que olvidar. Entonces cometiste una estupidez, estás furioso contigo y es lógico. Pero tiene que haber un límite, ¿sabes? Me porté como un idiota. Te portaste como un niño trepando a un árbol, santo Dios. Eso no es el crimen de la historia. No debes exigirte tanto. Tus amigos te lo agradecerán. Yo te lo agradeceré. Tú te lo agradecerás. ¿Un muslo o prefieres pechuga? Es posible que no pueda volver a caminar en la oscuridad. Oye, ¿tú sabías algo de detectives antes del accidente? No. Pues ahí lo tienes. Siempre se saca algo positivo. Imagínate esto. Vas con una chica guapa. Está oscureciendo. Tú tropiezas. Tienes la perfecta excusa para lanzarte sobre ella. ¡Dame ese muslo! ¡Bien dicho! No, me refiero a este hueso. ¿Qué pasa? Tiene una etiqueta. Como las etiquetas que se usan para los fajos de los billetes. Y pone mil libras. Alguien pagó a Milk Food al menos 4.000 libras al contado. Quizá fuera el perista, el que le compró el diamante. No, los peristas utilizan billetes usados. No se arriesgan a ir al banco a por billetes nuevos. Y mira la fecha que pone en la etiqueta. Fue una semana antes de que la estrella de India llegara al museo. ¿Diga? Lady Eton Holt. ¡Qué placer! Mañana, perfecto. Entonces mañana por la tarde. Y por favor, no se preocupe. Me aseguraré de que las joyas siguen bien. Chao. No deberías aceptar ese empleo. ¿Y por qué no? Porque estoy seguro de que va a haber otro robo. Imposible. Milk Food ha escapado. Eso no lo sabemos. Además, Milk Food no actúa solo. ¿Siempre puedo alquilar un furgón blindado? Mejor tres furgones. Y por lo menos ocho guardias de absoluta confianza. ¿Es que no vas a tomar nota? ¿Es que también entiendes de esto? ¡Eh! Sigue a mi lado. ¡Perfecto! Esto es justo lo que necesitaba. El álbum de la promoción de Cambridge del 71. ¿Hay algo que no tengas en tu biblioteca? Desde luego que no. ¡Perfecto! ¿Qué tal va el pirateo? Ah, despacio. No es fácil acceder a los archivos de un banco. En cualquier momento vendrán a detenerlos. Tranquilo. Lo he hecho a través de la línea telefónica principal. No podrán localizar la llamada. No te debería permitir este tipo de cosas. Pero últimamente te veo tan contento. Me divierto. Sí, aunque lo que haces creo que es peligroso. Empiezas a hablar como mi madre. Si hay algo que debes saber sobre las madres es que suelen tener razón. Es un vistazo. Hombre detenido tras la desaparición de su esposa. Y ahora mira. Por lo visto, señor Copping, es un viudo profesional. Es fantástico, Max. Eres un genio. Y ahora, a riesgo de que me llames mami, te aconsejo que seas cauto. No me gustaría que acabases como una de esas señoras Copping. Tendré cuidado. Una cosa más. ¿Qué cosa? El libro son cuatro libras. Y fotocopiar los periódicos te lo cobraré a dos cada uno. ¡Carguen las cajas! Un momento, señor Loga. ¡Alto! Disculpe que le comente algo que es obvio. La razón de que haya tres cajas idénticas es para que los ladrones, si no se hubiere, no sepan cuál han de sustraer. Es obvio. ¿Entonces no cree que poner una cruz en la caja que contiene las joyas es un contrasentido? ¿Quién ha pintado esa cruz? ¿Vamos? ¡Confiesen! Afortunadamente, tengo un rotulador que es similar al que la pinto. ¿Satisfecho? Seguimos sabiendo dónde están las joyas. Aún no he terminado, señor. Abajo. Tráigan esa caja para aquí. Esa pásenla a la derecha. No, póngan esa en el centro. La otra a la izquierda. Esa pásenla hacia aquí. Lléven esa al otro lado y tráigan esa al centro, donde estaba antes. Ahora, dígame, ¿en qué caja están? No tengo ni idea. ¿Y usted? Pues claro que sí. Ya, cárganlas. Conductores, síganme. Yo abriré camino con el coche. El motivo de que haya tres coches blindados es que pueden dirigirse por tres rutas distintas para que nadie sepa cuál atracar. Cree que hablaba en serio. Era una broma. Cada conductor sabe de sobra qué ruta ha de seguir. ¿No es cierto, señores? ¿Ve? Tiene que aprender a relajarse, superintendente. Compruebe la presión de esta rueda. Parece un poco baja. Sí, señor. Está bien, señor. De acuerdo, entonces podemos marcharnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, yo lo haré. No, yo lo haré. Toda precaución es poca. Abra las cajas. Y ahora, con su permiso, iré a inspeccionar la finca Psst, estoy aquí Bastante segura parece En la zona sur hay una entrada sin vigilancia El sistema de alarma es desastroso y la caja fuerte es del año de la pera Jeje, ya había tomado nota de eso Se podría entrar a robar con toda facilidad Es lo que yo pensaba Bien, ¿qué debo hacer ahora? Asegúrate de que se queden los guardias hasta que se tomen mejores medidas Y debes insistir en que te inviten a pasar aquí la noche Bien Podía haber leído Guerra y Paz dos veces en el tiempo que has tardado en prepararte para acostarte Si te has afeitado Un caballero siempre se afeita dos veces al día Nunca se sabe quién puede llamar a su puerta Tú, por el contrario, ni siquiera te has peinado Pareces un nido de ratas ¿Qué más da? No me va a ver nadie ¿Te importa a ti? ¿Te parece poco? No me extraña que Manline no te mire a la cara Yo, por otra parte, soy man para la mujer Se sienten irresistiblemente atraídas Sé que en parte es debido a mi encanto personal Pero dedicar algún rato a estar atractivo nunca está de más Si se te dan tan bien las mujeres, ¿por qué estás constantemente divorciándote? Porque estoy constantemente casándome ¿Y por qué vuelves a casarte? No sé, triunfa la esperanza sobre la experiencia, supongo ¿Y si te has casado tantas veces? ¿Cómo es que no tuviste ningún hijo? Ya te lo dije No soporto a los niños Sobre todo a los que hacen preguntas molestas ¿Te da miedo tener hijos? Porque te aterra la idea de llegar a ser un padre como el que tuviste tú Tengo la impresión de que cuando tus mujeres empiezan a hablar de hijos Tú empiezas a hablar de divorcio Eres un mocoso ¿Cómo te atreves a analizarme? ¡Uh! Ahora eres tú el que se pica Me temo que esa reacción es tan solo una muestra de inseguridad Bueno La verdad Es que da la casualidad de que soy muy inseguro Pues no deberías Claro que mi experiencia con padres es limitada El mío murió cuando yo tenía tres años Pero de verdad creo que tú no lo harías mal Tal vez algún día Algún día Tal vez Bueno y cállate ya Quiero dormir ¿Qué? ¿Que vas a dormir? No creerás que te voy a dejar a ti la cama Tú puedes dormir en el sofá Yo no voy a dormir en ninguna parte Me quedaré vigilando junto a la ventana Como quieras Eso no es propio de tu personaje, ¿sabes? ¿Qué no es propio de mi personaje? Bueno Un actor se echaría a dormir Pero un auténtico detective Insistiría en quedarse toda la noche delante de la caja fuerte Te comprendo Y no sería mala escena Así que ahora mismo Voy a hablar con Lady Eton Holt Insistiré en que me instalen una cama plegable en el sotano Delante de la caja Maravillosa Eso es justo lo que Johnny Silver haría Lo malo es que no estarás tan cómodo La comodidad no importa nada Es la obra lo que importa Mamá Sí, Ripley Si no puedo jugar al fútbol ¿Me dejarías ir a clase de paracaidismo? No tiene gracia Buenas noches, Ripley Buenas noches, mamá 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 Lórgate, miserable roedor. Vamos. ¡Hora! Te he dicho que fuera. Venga, tengo que arreglar eso. Por favor, mira, vete y te traeré un regalito mañana. ¿Un trozo de queso curado te gustaría? ¿O prefieras de quesón? Parece que es un helicóptero. ¿Dónde está? Debe estar aterrizando detrás de la casa, en la zona sur. ¡Oh, no! Vamos. ¿Habéis oído un helicóptero? ¿Dónde? En la zona sur. Ya no se oye. ¡Abrid la puerta! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¿Está todo el mundo bien? Sí, creo que sí. Pamela, ¿dónde está Lorenz? Fue a ver los fusibles. Ah, lo ha arreglado. ¿Alguien ha arrancado la caja de fusibles? Han debido ser los hombres del helicóptero. ¿Y el detective? ¿Dónde está? Es imposible que esté dormido. ¡Dios mío! ¡Las joyas! No está. Sí, ya veo que no está. Y no es lo único que no está. Mira. Mirad alrededor de la casa. Vin y yo inspeccionaremos la zona sur. Devuélvame mis joyas. Eso juro que le arranco los ojos. Vamos, mamá. Tómate la pastilla. Están equivocados. Ya les he dicho lo que sucedió. Me atacaron y perdí el conocimiento. Un payaso con peluca verde y nariz roja, ¿eh? Sí, exacto. Y no me pregunte por qué estoy vestido así, porque no tengo ni idea. Pues lo sabe todo el mundo. Es el mismo disfraz que utilizó en el museo. Oiga, usted no puede detenerme solo porque alguien me golpeara y me disfrazara de payaso. Puedo detenerlo cuando me plasta. Sobre todo cuando se le ha encontrado un collar de diamantes en el bolsillo. Llévenselo. ¿Qué es eso de llévenselo? Muy sencillo que nos lo llevamos. Espere, espere, espere. Hablaré. No soy detective, como he dicho. Soy actor. Hay un niño de doce años. Se llama Rip. Él es el detective. Es muy bueno. Denle cinco minutos y él desentrañará todo el misterio. ¡Vamos, Rip! ¡Rip, sal! Diles que no fui yo. ¿Por qué me lo iba a inventar? Es de esta estatura. Tiene el pelo rubio. No se peina nunca. ¡Vamos, Rip! ¡No tiene gracia! ¡Sal de una vez! Ya está bien, andando. No, no, no pueden detenerme. Soy actor. Actor. ¿No vieron ustedes la serie de Johnny Silver? Yo interpreté a Johnny Silver. No me perdí ni un episodio. Era Rip Carroll el que hacía de Johnny Silver. Rip Carroll. Rip Carroll no es más que una ráfaga de aire caliente entre un tupé y unos zapatos con alzas. Nadie vio la última parte de la serie cuando se deshicieron de Rip Carroll y contrataron a un actor. ¡A mí! Yo soy aquel gran actor. ¡Vamos, Rip! Y aún salgo en la tele. De momento le estoy poniendo mi voz a Corey el bacalao. ¿Quieren comprobarlo? Será muy afortunado si compra bacalao congelado. Solo es descongelarlo, freírlo y masticarlo. ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¿Es que ya nadie ve la televisión? ¡Vamos, Rip! ¡Sal! ¡No tiene ninguna gracia! Sé que están grabando. Así que solo lo diré una vez. Díganle a Wilson que el actor que ha detenido enterró algunas de las joyas en la misma finca. Y que si quiere volver a verlas, le sugiero que siga vigilando la zona. ¡Qué noche! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Rip! Si no te levantas, ya sabes quién va a enfadarse. ¿Mamá? Sí, has acertado a la primera. Si no puedo jugar al fútbol, ¿me dejarías ir a clase de paracaidismo? ¡Mira qué buena idea! Nos apuntaremos juntos. Buenas noches, mamá. ¿Sigue Ripley dormido? Sigue en la cama, pero está despierto. Me ha pedido que vaya con él a paracaidismo. Sigue con el mismo rollo, ¿eh? ¿Tú crees que habrá descuento para la tercera edad? Ninguno de los dos vais a aprender paracaidismo. ¿Mamá? Vamos, Ripley, hijo. Es tardísimo. Si no puedo jugar al fútbol, ¿me dejarías ir a clase de paracaidismo? Está bien, entonces, Desky. ¡Te voy! Daisy, Daisy, quiero tu respuesta. Estoy loco. Mi abuela baila claque mucho mejor que tú. Vamos, chicos. Llevo unos zapatos del número 73. Para ser payaso no tienes gracia. Hazme reír o te aplasto el cráneo. ¡Gran, Lovar! ¡Venga aquí! Antes de irme, quiero deciros que si no os he parecido gracioso es porque sois demasiado estúpidos para entender un chiste. Y además sois feos. Sobre todo ese colla que ha tirado por lo que veo la casa por la ventana para estar lo más horrible posible. ¡Ah, y otra cosa! Si a alguno se le hubiera ocurrido ponerme la mano encima, lo hubiera matado. Y ahora, sáqueme de aquí que estoy deseando ir a darme una ducha. No va a ir a su casa, señor. ¿A dónde voy a ir? A hablar con el juez. Luego vendrá de nuevo aquí. ¡No lo sé! ¿Qué hacemos? ¡Médico! ¡Busca a un médico! ¡Médico! ¡Médico! ¡Los papá! Lo voy a titular niño con globo. ¿Qué te parece? Me gusta, pero más que un niño parece una niña. Tienes razón. Ya está, niña con globo. Mucho mejor. ¿No viste ese chiflado, abuela? ¿Un chiflado? Sí, un tipo que iba vestido de payaso. Trepó hasta mi ventana y me hizo cogerle esta carta. Dijo que le perseguía a la policía y que cuando vinieran aquí se la diera a ellos. Está dirigida al superintendente Wilson. Qué pena haberme lo perdido. Me encantan los chiflados. Y cuanto más, mejor. ¿Qué crees que debemos hacer? Pues si de verdad viene la policía, entregársela a ellos. Pero yo tengo que ir a la librería. Se la das tú. ¿En serio crees que vendrá la policía? Bueno, es posible. Ojalá. Les pediré que me suban esto a casa. Déjame entrar, grandísimo traidor. No me hagas nada. Nada. ¿Dejaste que me llevaran a la cárcel? Me habrían matado si se enteran de que no estaba en casa. Abre la ventana. No estoy dispuesto a hacer el papel de Tarzán. Prométeme que no me harás nada. De acuerdo. No te haré nada. Ven aquí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En guardia. O sea que me he convertido en un fugitivo. He pasado cinco horas aguantando las burlas de la escoria de Inglaterra. Y todo sin siquiera desayunar, solo para que Mamaita nos enfadara contigo. ¿Por qué no piensas un poco? Una vez descubierto ya no podría hacer nada para demostrar tu inocencia. ¿Lo has hecho? Pues claro. Y si ahora me matas, ¿te quedarás tú solo? No. Te mataré de todos modos. No tienes tiempo. Te traje tu ropa por si quieres cambiarte antes de que acude aquí la policía. ¿Has avisado a la policía? No, pero te habrán seguido. Tonterías. Logré escapar. No tienen ni idea de dónde estoy. ¿Realmente crees que es tan sencillo escapar de la policía? Oye, de fácil no tuvo nada, ni hablar. Hazme caso. Te dejaron escapar. Porque lo que querían era que los llevaras hasta el resto de la banda. ¡Que no me escapé yo! Si ahora mismo estoy aquí, es porque hice una actuación merecedora de un premio al mejor actor. Mira por la ventana. Dios mío. Andado conmigo. Por aquí, en cualquier parte. No, no, aquí no. Mejor ahí. ¿Me da ya la carta? Muchísimas gracias. Él quiere que se reúnan todos en Eton Hall a mediodía de hoy. Dice que revelará dónde están las huellas. Vuelve a creerse que es detective. Es un demente, ¿está claro? Sí. Este monólogo me saldrá bordado. Voy a asombrarles. No hace falta que les asombres. Di solo lo que está escrito y guarda las chuletas en el bolsillo. Dudo mucho que las necesite. Lo tengo todo grabado en la memoria. Solo hace falta que los demás hagan su papel. Pero ¿y si fallan? ¿Y si la policía me vuelve a detener? No fallarán. Tú confía en mí. Sé muy bien lo que me hago. Mis mejores zapatos. Espero que la tal madre inmerezca la pena. Oye, ¿tú sabes que se puede salir con una chica sin necesidad de tener que resolver un robo? Verás, ¿por qué no pruebas a hablarle directamente? Si esto sale bien, te haré caso. ¿Cómo que si sale bien? Saldrá. Pues cuando lo hagas. Por lo que más quieras, dile que te llame Rip. Ninguna chica se interésará por alguien que se llama Ripley. Ese nombre es propio de los chicos que van con calcetines negros a la clase de gimnasia. Bien. A partir de ahora soy Rip. Eso es. Ah, y otra cosa. Si de verdad quieres impresionarla, si de verdad quieres que te considere un héroe... ¿Qué? Cierra los ojos. ¡Ah! ¿Por qué me has pegado? Confía en mi experiencia. Sé bien lo que hago. Vamos. Bien. A escena. ¿Qué estamos haciendo todos aquí? Están aquí porque así se lo he pedido yo. Incorrecto. Están aquí porque yo les pedí que vinieran. Estamos aquí para desenmascarar al ladrón. El robo fue cometido por uno de los presentes. Sí, usted. Ayudado por los hombres del helicóptero. No. Si hubiera sido yo, es seguro que no me habrían cogido. Si hubiera querido, hubiera entrado y salido de esta habitación sin dejar el menor rastro ni huella. Si yo hubiera querido. Entonces fue el director, ¿cómo pensamos? Él fue víctima de una trampa. Los productos químicos encontrados en su casa fueron colocados allí por su fiel vigilante Milfoot. El mismo que cambió el diamante auténtico por el falso. Pero dijo que el ladrón estaba presente. Y aquí no hay nadie llamado Milfoot. ¿Eso he dicho? ¿Es cierto? ¿Eh? Cierto que Milfoot no está. Pero Milfoot no era el cerebro de la operación. Sin dinero y próximo a la jubilación, recibió una oferta que no pudo rechazar. Lo único que tenía que hacer era cambiar la auténtica estrella por la falsa. Y teniendo en cuenta quién le hizo la oferta. No se trataba de un robo en realidad. Si lo que dice es cierto, está acusando a un miembro de mi familia. También está Les Copping. Aunque en realidad no es del todo miembro de la familia. Eso es ridículo. Yo soy inocente. Del robo de las joyas, sí. Pero le sugiero, señora, que no vaya usted de crucero con el señor Copping. No. Me temo que el ladrón sea con certeza un miembro de la familia Eton Holt. ¿Qué razón iba a tener yo para robar mis propias joyas? Ah. Tiene una razón. Aparenta ser muy rica, pero está llena de deudas. Una generosa indemnización del seguro le vendría muy bien. Y no le importa sustituir auténticos tesoros por obras falsas. Hay un retrato arriba, colgado en el pasillo, que fue vendido y sustituido por una copia. Yo jamás haría algo así con las joyas, Tacori. Esas joyas son un tesoro nacional. Su hija no es tan sentimental. ¿Va a exponer ahora mis motivos y luego a decir que no fui yo? Me recuerda usted a Agatha Christie. Efectivamente, voy a exponer sus motivos, pero no voy a decir que no fue usted. Está muy equivocado. No del todo. Su devoto marido puso su parte. ¿Qué tontería? Estudió usted en Cambridge, ¿no es cierto? Cambridge. Eso es lo que he dicho, Cambridge. Hay un artículo muy gracioso en el álbum del 71. Por lo visto, cada vez que el decano tocaba la bocina de su coche, se le rompía el parabrisas. El joven que compartía su habitación fue expulsado por esta fechoría. No creo que eso demuestre nada. No, pero esto sí. Hace un momento hice a Drede la demostración de lo fácil que es ir dejando huellas dentro de esta casa. Cuando anoche usted llegó al vestíbulo, después de dar la luz, dejó caer esta hoja sobre la alfombra, demostrando que de donde usted venía era del jardín. Es absurdo. La policía no debería perder el tiempo con un lunático. Deberían estar buscando a los del helicóptero. Si buscaran a los hombres del helicóptero, entonces sí perderían el tiempo. Porque no hubo tal helicóptero. ¡Lo hubo! Todos lo oyeron. Sí, es cierto. Así es. Lo oyeron. Pero no lo vieron. Al igual que el robo en el museo fue una ilusión, lo fue la banda de ladrones del helicóptero. No hubo robo. No hubo helicóptero. Solo un falso delito para ocultar otro delito. Mi ayudante se lo demostrará. Esta es una grabación de alguien que bate un huevo. Les ruego que se imaginen que es un helicóptero. Es muy fácil pasar este sonido a un amplificador. Mi ayudante le pidió que inspeccionase los alrededores. ¿Qué ha descubierto? He encontrado dos grandes altavoces, señor. En unos árboles, donde me dijo el chico que estarían. Ahí tienen su helicóptero. Y aquí a los ladrones. Condenados, además, por sus propias palabras. Pues recordarán que solamente ellos afirmaron haber visto el helicóptero. Te dije que saldría mal. ¿Por qué no quisiste hacerme caso? Cierra la boca de una maldita vez. Ya no es necesario. No puedo creer que me hayas hecho esto. Tenían miedo de que se casara con Les Coppins. Querían quedarse con las joyas antes de que lo hiciera él. El dinero del seguro, por supuesto, le vendría muy bien. Y lo que quedara sería para Pamela. Estuvo a punto de salirles. Pero naturalmente no contaron. Con Grant, Logan. Y su ayudante. Colin Wilcox. Colin Wilcox. Resulta que al final fue la hija de Lady Ito, Holt y su yerno. Estaban compinchadas con un vigilante del museo. Y la estrella de India ha sido encontrada en un tallista de diamantes de Amberes. ¿Entonces ya han soltado a tu padre? Oh, sí. Está muy bien. Gracias a un excelente detective que se llama Grant Logan. Perdonadme un momento. Hola, Ripley. Llámame Rip. Sí, me gusta. Rip, ¿te va? ¿Sabes? Mi padre mencionó también algo de un muchacho. Dice que se ha portado como un héroe. Y por las cosas que me contó, ese chico debe parecerse mucho a ti. ¿Ah, sí? También tenía un ojo morado. Qué coincidencia. ¿Te duele? Así no. Ripley. Matthew me rompió las napias. Pero yo le rompí los dientes. Tenía razón. Cuando necesites algo, me lo dices. ¿Vas a resolver otro robo de joyas? ¿Cómo sabes tú eso? A mí nada se me escapa. ¿Vas a decírselo a mamá? Claro que no. Gracias. He dejado dentro un regalo para ella. Se lo darás cuando llegue. La tienes a tu espalda. ¿Mamá? ¿Un regalo, Ripley? No es nada. Solo es una cosa que te he comprado. A ver, vamos a abrirla. Bueno, pero yo tengo prisa. Oh, no, ven. Quiero abrirlo delante de mí. Deberías practicar esto, Rip. Te pone en contacto con el mundo que te rodea. Querida mamá, quiero disculparme. Por favor, no, en voz alta. Por lo difícil que me he puesto estos días. Yo no creo que te pusieras tan difícil. Además, sé lo mucho que has sufrido y no lo hacías a propósito. Yo no creo que vuelva a ocurrir. Estaba furioso conmigo, pero creo que ya se ha pasado. Sí, yo también lo creo. ¡Oh, es precioso! ¡Qué cosa tan bonita! Gracias. ¿Es esa hora? Llego tarde, volveré a la hora de cenar. ¡Ripley! Esto te ha debido costar mucho. ¿De dónde has sacado el dinero? De los ahorros de mi paga. Entiendo. Por cierto, lo he leído. ¿Ah, sí? Yo todavía no lo he leído. ¿Conoces a un muchacho llamado Colin? Hablan de él en un periódico. Nunca he oído ese nombre. Tengo mucha prisa, mamá. Ripley. Prométeme que tendrás cuidado. Gracias, mamá. Tranquila. ¿A qué viene esto? Es una sorpresa. ¿Qué? Explícate. ¿No te gusta? ¿Pero qué es esto? Es nuestro negocio. Gran Logan y compañía, agencia de detectives. ¿No crees que es bastante pegadizo? Gran Logan y compañía, agencia de detectives. Yo soy compañía. ¿Y cómo has pagado esto? No lo he hecho. Hice los pedidos por fax, con el ordenador. Estas son las facturas. ¿Has quemado todo el dinero de la recompensa en un despacho? No solo en un despacho. Los anuncios también cuestan. ¿Qué opinas? Yo mismo lo he redactado. ¿Pero qué has hecho? ¡Mi nombre! Es un negocio. ¡No! Yo no soy un detective. ¡Soy actor! Eso no importa. Yo haré las investigaciones. Tú solo escúchame. ¿Te has vuelto loco? ¿Para volver a ir a la cárcel? Jamás. Antes la muerte. Y no me vengas con el truco de poner cara triste. Es igual. Porque no lo haré. ¿Un can, Logan? Servido. Estoy en un terrible aprieto. Leí sobre usted en los periódicos. Luego vi el anuncio y he pensado... Pase, por favor. Tome asiento. Mi ayudante le servirá un té. ¿Con leche o con limón? No, gracias. En fin, supongo que podemos probar. Por probar. ¿Al 50%? Al 50%. Bien. ¿En qué puedo ayudarla? Oiga, yo le conozco. Es usted actor, ¿verdad? Hice alguna cosilla, sí. ¿No hizo a John Silver? No, claro que no. Ese fue Reed Caragol. ¿Reed Caragol? ¿Reed Caragol? Yo le diré quién es Reed Caragol. Tuvo que vivir con su madre hasta cumplir los 35. Tenía que telefonearla si iba a llegar después de las 11 de la noche. ¿Y usted llama a eso un actor? Si le pintara un par de labios a un poste de madera, tendría un actor bastante mejor. Ese cree que Shakespeare es un estornudo. Cree que el rey Lear era un rey leal. Cree que el rey leal. Cree que el rey leal. Cree que el rey leal.